Cinco minutos y nada más Solo cinco minutos, mi amor Pizarme esas maletas, no cruces esa cuerda Enciéndate, escúchame Tú tiras al vacío de todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar por todo lo que hice Ni debes comprobar que todo lo que quieres Hacernos más Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es solo y solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que eres en el mundo mi amor y mi paz Estar más las maletas, no te vayas Te pido de rodillas, no me des paño Mi amor, tómate cinco minutos Y escucha lo que tengo que decir Perdóname, chiquita Perdóname, chiquita Perdóname, chiquita No cruces esa cuerda No cruces esa cuerda Ven, siéntate Escúchame Tú tiras al vacío de todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dice Ni debes comprobar que todo lo que quiere No se aceleró igual Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es solo y solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que eres en el mundo mi amor y mi paz Estar más las maletas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des paño Cinco minutos y así verás Y vaya a ser lo grande Para toda la gente linda de Puerto Rico Solo cinco minutos, mi amor Zumba, mi amor Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo y solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que eres en el mundo mi amor y mi paz Estar más las maletas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des paño Tengo cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo y solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que eres en el mundo mi amor y mi paz Estar más las maletas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des paño Y lo baila toda mi gente linda En la isla de Chino en privado El reto de los ojos, no te vayas, no te vayas Un sentimiento, Claudito Alvarado Señoras y señores Esta vez mi amor, solo somos un millón Enamorados para todo el día Cuando sabes que no a mí Nuestra luz será celestial Y además lo voy a pedir Encontré la felicidad Si el aviso nuestro paraíso no es de tu Y ahora tu recuerdo Y a su sombra el corazón Por ese cumplea un mes que ya no me ves Te pude hacer al más Y si se renunciara a quererte ¿Cómo duermes? Mientras viento en ti Que es lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Me duele Me duele Me duele Me duele Me duele que me dejes Pero la vida Es así Te canta y te encanta Tu grupo Suba, suba, suba 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 Directo al corazón mi amor No contes a nadie Deja amarte Y después se van Se van Se van Se van Se van Pero me rompiste en tu voz Y no encuentro reparación Sin aviso nuestro paraíso no es de tu Y ahora tu recuerdo Me hace sombra el corazón Hoy se van Se van Se van Se van Se van Se van Y si se renunciara a quererte ¿Cómo duermes? Me hace sombra Me hace sombra Me hace sombra Que lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Me hace sombra Me hace sombra Me hace sombra Me hace sentir O no Algo mismo aquí Conmigo es alguien que me conocí Se amestrando y el dolor de vencir Hoy se compromete y ya no me ves No puede ser nada más si se renunciara a quererte Y me duermes, duermes, duermes Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Me duermes Como duermes Me duermes Como duermes Y ese tema con bastante sentimiento De parte de tus amigos Los Zúmbale, Zúmbale Zúmbale, primo Con un disparo al corazón, mi amor Hay que dar mi confesión Antes de ti no fui un santo He pecado como no Pero eso es cosa del pasado Dice que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara, fuera cruz Andabas como quieras Conocerte con mis manos al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida Que acaso Que ese loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor como un disparo al corazón Desde que te conocí Desde que te conocí Ha vuelto la alegría a mi vida Nunca te vayas sin mi amor Conocerte con mis manos al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida Que acaso Que ese loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor como un disparo al corazón Y eso va Para todas las madres solteras de mi país De parte de tus amigos Los chúmbales, chúmbales Chúmbales, frío Se enamoró, se enamoró Y todita se entregó Con aquel que un día Hasta en el nombre de mi tío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Y se enteró Que llegó El fruto del amor Él no aparece Su pancita crece Y el padre de la niña Y el padre de la niña pregunta Puede ser mamá Dile que puede ser Madre si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Dile que puede ser Madre si no es con él Madre si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Y con este tema Queremos saludar A toda la gente linda de Argentina Y de nuestro país Si tú te vas Te llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé por dónde ir Si tú te vas Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te vas El dolor me comerá Un día más No podré vivir sin ti Mis lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo a pensar Que algún día llegarás Si tú te vas No te vayas mi amor No te vayas Te quiero Te necesito chiquita Con sentimiento frío Mis lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo a pensar Que algún día llegarás Si tú te vas 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 Esta vez le cantamos al amor Solos tú y yo mi amor Tengo que decirte cosas de esas que yo sé van a doler bastante Tengo que apagar la luz para mirar la luna y encontrar respuesta Tengo que cerrar los ojos, sentirme y respirar o darle tiempo al tiempo O tengo que dejar de amarte para que así por el fin te enteres que te amo ¿A dónde va el amor? ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se esconde? ¿A dónde vive? ¿Dónde voy a ocultarme yo? Cuando no sientas eso, eso que se llama amor Que te da por momentos como suplito al viento ¿A dónde va el amor? ¿Por casualidad? ¿Alguna vez me amaste? Si alguna vez me amaste Quiero saber cómo y cuánto fue Que no me di cuenta ¿Por qué de pronto siento que me abraza tu calor cuando nos amamos juntos? ¿Por qué razón pregunto yo? Mi mundo cabe en el segundo en que me mires ¿Por qué cuando comienzo a hablar sabes lo que diré? ¿Cuánto es solo mirarme? ¿Por qué cuando quiero olvidar en el mismo segundo ¿Por qué cuando comienzo a instruirte? ¿A dónde va el amor? ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se esconde? ¿A dónde vive? ¿Dónde voy a ocultarme yo? Cuando no sientas eso, eso que se llama amor Que te da por momentos como suplito al viento ¿A dónde va el amor? Si por casualidad ¿Alguna vez me amaste? También le cantamos al corazón, mi amor ¿A dónde va el amor? ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se esconde? ¿A dónde vive? ¿Dónde voy a ocultarme yo? Cuando no sientas eso, eso que se llama amor Que te da por momentos como suplito al viento ¿A dónde va el amor? ¿A dónde va el amor? ¿A dónde va el amor? ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se esconde? ¿A dónde va el amor? 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 ¿Cuándo se esconde? ¿A dónde va el amor? ¿A dónde va el amor? ¿A dónde va el amor? Tu grupo, su padre primo Te voy a hacer cositas, mi amor Tú eres apenas una niña y mira como te han tratado Me hago pedazos cuando miro que tu tiempo se me entrega Sin trago que no sabe valorarlo Y cuántas veces te lo dije que empezarás a olvidarlo Yo con el sueño de estar siempre he hablado Si tengo las sonrisas es porque el sueño se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer cositas cuando te quite con mis labios la camisa Te voy a dar mil besos por los parmas extremos de tu cuerpo Voy a hacer que el recuerdo lo congelarse en el tiempo Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por tu cuerpo Escúchame bien Te voy a hacer cositas Hey, ven y acércate mi amor Te voy a hacer cositas Y cuántas veces te lo dije que empezarás a olvidarlo Yo con el sueño de estar siempre he hablado Si tengo las sonrisas es porque el sueño se ha logrado Escúchame bien Escúchame bien Te voy a hacer cositas cuando te quite con mis labios la camisa Te voy a dar mil besos por los parmas extremos de tu cuerpo Voy a hacer que el recuerdo lo congelarse en el tiempo Y que cuando grites mi nombre al fin lo congelarse en el tiempo Te voy a dar mil besos por los parmas extremos de tu cuerpo Y que cuando grites mi amor Te voy a hacer cositas cuando te quite con mis labios la camisa Te voy a dar mil besos por los parmas extremos de tu cuerpo Voy a hacer que el recuerdo lo congelarse en el tiempo Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por tu pleno Escúchame bien Te voy a hacer cositas Y ya llegó Chile El baile del Zucatota Primo El tipo de los Zucatota Primo Si tú me tocacé Si tú me tocás Tú me toca, si me toca, yo te toco aquí y tu me toca toca, 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 toca y vamos a jugar al toca, toca mi amor yo te toco aquí y tú me tocas a mí chiquitita Ahora vamos a bailar y a jugar al mismo tiempo Un baile sensacional que mucho estará aprendiendo Si tú me tocas, no te toco, si tú me tocas Si tú me tocas, no te toco, si tú me tocas Y te digas, toca, 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 toca Ahora vamos a bailar y a jugar al mismo tiempo Un baile sensacional que mucho estará aprendiendo Si tú me tocas, no te toco, si tú me tocas Yo te toco, si tú me tocas, no te toco, si tú me tocas Yo te toco, si tú me tocas, no te tocas Tócalo a tu, tócalo a tu, tócalo a tu Yeah Ah Al ritmo de los Zúmbales, 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 Zúmbales Ay, 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 ay Tanto que tocamos chiquillos Vamos acostándome a acordarnos Y esto va con bastante cariño De parte de tus amigos Los Zúmbales, 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 primo Yo ya me estoy empatando, de tanto estar aguantando La carilla de mi suegra y los gritos de mi vieja Yo ya me estoy empatando, de tanto estar aguantando La carilla de mi suegra y los gritos de mi vieja Y que vete ya, así me traes el reo Porque ya, porque ya se lavo el dinero Y que vete ya, aunque sea de barrenero Y no haces volar, volar de musiqueros Que bla, 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 que huiri, huiri, huiri Que bla, 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 que huiri, 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 huiri Que bla, 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 que huiri, huiri, huiri Que bla, 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 que huiri, huiri, huiri Y que bla, 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 y que huiri, huiri Que hable nomás, compadre Estoy bien acorralado, ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo que ella quede comer Yo soy bien acorralado, ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo que ella quede comer Y que vete ya Así me traes empleo, ¿por qué ya? Porque ya se pago el dinero Y que vete ya Aunque sea de barrendero y no estés con la Con la de musiquero y que bla, bla, bla Que weedy, 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 que bla, 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 bla Que weedy, 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 que bla, bla, bla Que weedy, 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 que bla, 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 bla Que weedy, 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 weedy Y vayale saludo grande a Primo Palomirante Y baila la gente linda San Vicente compadre 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 Quisieras olvidarte, borrarte de mis sueños Eres un bueno empeño que yo te olvido en ti Y lo baila Don Patrizio Mariano Primo Allá en San Pedro de Cayigua Pariente Muchas colombinas buscando primera Así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borrarte de plato Y solo me has dejado un recuerdo de tu amor Qué terras son mis noches, qué lentes me aburrían Qué triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un momento Y todos mis pensamientos me agrandan mi sufrir Y con este tema queremos agradecer a toda la gente linda que nos brinda su apoyo, primo Al ritmo de los super, 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 primo Quiero regresar las horas, que negro mi deseo Quiero en vez de descontuelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero es un buen empeño que yo te olvide a ti Como estas colombinas buscando primavera Así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borrarte de mi lado Y solo me has dejado un recuerdo de tu amor Ay, 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 pariente Si usted no sabe cuánto soy un rubro por esa mujer Un día se fue, ya no volvió nunca y te va Ay, 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 me voy a morir y parir el día Ay, 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 me cagó la huevula